Mi nombre es Claudia Gleria, pertenezco al equipo técnico de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. Las bicicletas se prestan de lunes a sábado. Estamos haciendo una prueba piloto para ver el comportamiento de los formoseños en cuanto al cuidado del COVID-19. Los préstamos se hacen a través de una reserva telefónica al 03704043511, que sería el teléfono corporativo de la Dirección de Turismo. En esa reserva se le piden ciertos datos que van quedando plasmados ya para la reserva, en los cuales tienen que confirmar el horario en que quieren hacer uso de la bicicleta. En caso de haber todavía bicicleta en esos horarios, bueno, ya se va quedando la reserva plasmada. Cuando vienen aquí a la dirección a retirar las bicicletas, tienen que venir sí o sí con su DNI personal. Por más que sea una sola persona la que hizo la reserva para varias, cada uno de ellos tiene que venir con su DNI. Todos tienen que traer sí o sí su barbijo, su alcohol en gel. No se pueden saludar tocándose, siempre con la distancia social requerida. Por el mes de diciembre es sin costo y se hace un recorrido por los lugares designados. Por bicicenda hacia el lado derecho de la costanera hasta el cementerio. Son dos recorridos, se puede hacer uno u otro. La duración del recorrido es una hora. De 9 a 12 es el horario de reserva. En este momento son 10. De acuerdo al comportamiento de los formoseños, veríamos si se va sumando bicicletas. Los horarios de uso son de 17 a 18 el primer turno y de 19 a 20 el segundo turno. Dejando el tiempo del medio para la limpieza correspondiente en cada uno de los rodados. Y bueno, acá como siempre tenemos nuestra feria tarde con amigos, que está los días viernes, sábados y domingos. Con los feriados inclusive. Este fin de semana es largo, así que tenemos una muy buena concurrencia. Tanto de emprendedores como de público que está adquiriendo sus productos. Tenemos muchos artesanos en crochet, porcelana fría, con madera, con hierro. Tenemos algunos emprendedores que hacen productos que ya están envasados. Después tenemos emprendedores de otro tipo.